Actividades de obra de la construcción de la sede Alto de las Flores de la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos de Envigado. Se trata de uno de los megacolegios que estaban interrumpidos en su construcción y que debió ser entregado hace un año. Esta es la primera institución educativa de Antioquia en reanudar obra y en tener ya trabajadores. La infraestructura beneficiará a cerca de 960 estudiantes.